Porque ellos publicaban, por ejemplo, documentos del juzgado en donde man***aban la información. Te invito a que empieces a ser más consciente de qué está pasando o a qué costo. Yo lo que puse fue una de más a**as autoridades, estuvieron de acuerdo conmigo, la juez dio esa instrucción. De hecho, antes de que pasara todo esto, nosotros ya estábamos haciendo mudanza para irnos. Han pasado tan solo unos días desde que Ana Ferro, viuda de Fernando del Sol, ardió a conocer que supuestamente Ingrid Coronado había iniciado una querella legal en contra de su ex, pidiéndole más y más dinero para los hijos que tienen en común. Pero ahora Ingrid rompió el silencio y dio a conocer que lo que dijo Ana no es cierto. La polémica vaya que está empezando. A través de una pequeña carta revelada en el programa de Pati Chapo y Ventaneando, Ingrid Coronado negó rotundamente haber iniciado una querella legal en contra de Fernando del Solá, señalando que todo fue al revés, que más bien Fernando inició una querella en su contra. Por allá del 2016, este proceso sigue pendiente. Por lo tanto, en mayo pasado, la jueza encargada de este caso pidió un estudio socioeconómico para ambas partes, por lo que Ingrid ahora quiso dejar bien en claro que ese proceso legal. En primer lugar, no lo interpuso ella a Fernando. Y en segundo, que ya tiene mucho tiempo. Y no es para nada reciente. En esta carta, de hecho, podemos leer lo siguiente. Dicha información es f***. Lo cierto es que en el año 2016 se promovió una dem*** de divorcio en mi contra, la cual fue turnada al Juzgado II de lo Familiar de la Ciudad de México. Bajo el número de expediente 142-2016, dicho proceso se encuentra pendiente de resolución definitiva, por lo que durante el mes de mayo del 2022, la jueza de la causa ordenó, oficiosamente, la realización de un estudio socioeconómico a ambas partes en dicho proceso. Ana Ferro en su momento aseguró que Fernando del Solar no estaba de acuerdo con el pago que tenía que hacer mes con mes a la escuela de sus hijos, asegurando que la colegiatura era demasiado dinero y que él, como no tenía trabajo y su estado de salud no era el óptimo, para él era casi imposible pagar tanto dinero. Ingrid replicó que la autoridad judicial estableció y cuantificó esas obligaciones hacia Fernando. Justamente, Ingrid dio a conocer que lo hizo, de acuerdo con las posibilidades económicas de los deudores alimentarios, poniendo específico interés en el bienestar de los hijos. En este documento, Ingrid Coronado también especifica que desde hace más de un año, las pensiones hacia sus dos hijos no han sido cubiertas totalmente. Ingrid Coronado recalcó que, a pesar de que Fernando del Solar físicamente ya no se encuentra con nosotros, se da el siguiente caso. Estas obligaciones subsisten aún después de la muerte de uno de los deudores y su incumplimiento constituye un hecho ilícito e inclusive un delícito. Ingrid también corrigió a Ana Ferro cuando ella mencionó que cuando conoció a Fernando del Solar, él había puesto una propiedad a nombre de cada uno de sus hijos, por si él en algún momento perdía la vida. Ingrid Coronado era quien cobraba las rentas de esas casas para la manutención de los niños. Ahora, Ingrid Coronado asegura que esas propiedades fueron pagadas tanto por Fernando como por la propia Ingrid Coronado. Acerca de esto, con sus propias palabras Ingrid mencionó Cada uno de nosotros administraba cada uno de los departamentos de mis hijos, cobrando las rentas correspondientes hasta que fueran mayores de edad, como parte del procedimiento iniciado hace más de ocho años. En el programa Ventaneando también se mostraron los documentos, donde se demuestra que la versión de Ingrid es correcta. Fernando del Solar inició una querella legal en su contra, pidiéndole el divorcio e incluso el pago de una pensión alimenticia para él, justificando que debido a sus contratiempos de salud, él no tenía trabajo. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook, dando clic aquí arriba. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.